Se realizará también en Medellín Expo Fitness 2018 a partir de este viernes. Como novedad, en 2018 se tendrá una velada de artes marciales mixtas. El próximo 17 de febrero se realizará la segunda edición de Expo Fitness Five Night, evento que congrega a los mejores exponentes de artes marciales mixtas del país. Medellín es la capital de las artes marciales mixtas. Se ha ganado su nombre porque ha sido la única ciudad que ha llenado coliseos, que ha sacado peleadores de artes marciales mixtas a otros países. Y adicional, muy pronto vamos a empezar a tener peleadores paisas y colombianos en las grandes ligas como UFC y velator. La velada comprende 10 combates, uno entre mujeres y nueve de hombres de diferentes categorías. El peleador local Vladimir Escudero espera reivindicarse con su público luego de la derrota sufrida en su última pelea en Medellín. Para esta siguiente pelea me he esforzado mucho, he entrenado bastante, he sido muy constante en mis entrenamientos y mi trabajo de cardio. Y espero salir victorio en esta nueva pelea. Los combatientes también buscarán cupos en eventos internacionales. Dentro de los campeones o los ganadores de estas peleas vamos a sacar unos peleadores para que nos representen en los próximos eventos del CRF en Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Cancún, México. El evento se realizará en el marco de Expo Fitness 2018 en Plaza Mayor.